Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Bye. Bye. Ay, Cris, este trabajo sí que está bien divertido. Ay, entró un chorro de gente y bueno, sobre todo esos guapísimos que están ahí. Ay, Lorena, ¿qué es eso? Ay, pues claro, tú con tu barriguita. Ay, de eso tampoco ya ni vas a caber ahí atrás del mostrador. Ay, claro, falta mucho para eso. Mira, falta mucho. Sí, nunca, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ojalá que ya dejemos de tener problemas en los trabajos. Es horrible sentirse acosada. Y que el odio de una persona te cansa en cualquier parte. Hola, ¿te podemos servir en algo? Bueno. Te advertí claramente que no quería que te volvieras a acercar a nuestras vidas. No lo he hecho. Ay, no lo has hecho. Por casualidad te encontramos en el lugar que salimos, ¿no? Pues sí, por casualidad me encontraron. Porque a mí me importa muy poco la vida de ustedes. Ay, sí, te importa muy poco. ¿Me vas a negar que estás enamorada de mi marido? A ver, mi hijo. No, oye, oye, no tardes a hacer a mi amiga que está embarazada, tú. ¿Estás embarazada? No tengo por qué contestarle, señora. No creo que le interese. Ay, ¿interesas? No es asunto mío. Bueno, no es asunto tuyo. Es de él o no. No, no. ¿Entonces de quién es? Mío. El hijo que voy a tener es mío. Solamente mío. ¿Ah, sí? Pues para ser un hijo se necesitan dos. Yo quiero saber quién fue la otra parte. Pues sí, es de Víctor Manuel. ¿Estás conforme? Adéjala. ¿Y a ti quién te metió en esto? Yo solita. Fíjate, me meto porque soy amiga de Cristina. Nadie con eso. Ay, tú has de ser la amante de André. ¡Lorenza! ¡Lorenza Torres! Mi nombre es Lorenza Torres. Pues a mí no me interesa hablar contigo. Diga, Tamara. Tú también estás esperando a un hijo. Ocúpate de él. Piensa en él y déjame tranquila con el mío. Yo no le voy a reclamar nada a nadie. No pienso molestar a tu esposo. Es más, ¿sabes qué? Ni siquiera deseo que él se entere. ¿Qué de eso dices ahorita? Pero quién sabe qué planes tenga. Que ya te dije que estuvo bueno, ¿no? Ya díjala. Te dijeron que te pones frente a buscar toda la ley ya de una vez ya. ¡Ay, tú no hagas así! Óyeme, ¿qué te pasa, niñita de la Jaya? A ver si te dejas de hacer... ¡Déjame, Cristina! ¡Oyete! ¡Déjame, que no sale a su lugar! Esto me la van a pagar muy caro. ¡Me la van a pagar las dos! Ay, sí, mi hijita. No metas a Cristina, ¿eh? Esto fue solo entre tú y yo. ¿Y por qué a lo mejor le dices a tu señorita? Que no nos siga con el otro, porque la siguiente vez sabes que soy yo la que la cachetea. Lorenza Torres. No, Cris. Solo merecía la babosa esta. Ay, sí. ¿Pero te das cuenta? Ya, ya, ya. Cris, Cris, tranquila, tranquila, ya. Solo fue porque solo merecía. Sí, pero Tamara ya sabe que voy a esperar un hijo. Doctor Manuel será entera que estoy embarazada.